hola habitante de la comarca hay que estar atentos manu el agujero hobbit toma ya que bonito amanecer rojo amanecer rojo no me digáis que la portada no es una puta virguería o sea me encanta es que me encanta amanecer rojo el nuevo juego de cartas de maldito game basado en las novelas era de reconocer que no me las he leído ni sabía de su existencia basada en las novelas de pierce brown o sea el señor es que tiene un nombre raro pierce brown en inglés que muy bien pero en español pierce brown es piedra castaña como te llamas yo piedra castaña o roca castaña eso es una roca castaña de steve maya vale traídos que españa por maldito game el juego es de este número jugadores de estos tíos aquí uno a seis jugadores vale no he llegado a jugar los seis ni a uno ni de coña uno a seis jugadores 45 60 minutos 14 años o más como se juega esto 1 2 amanecer rojo es bonita es bonita de cojones quitamos la caja y os explico el despliegue del juego que es muy sencillo vale preparación tablero principal vale por el otro lado tiene una destrucción muy chula muy chula muy chula muy chula que luego lo enseño el tablero principal tenemos que coger nuestra bandejita de helio que viene muy guay con su tapadera y todo vale con el zorro de cuba y me quité la tapadera porque son de físicos el helio y veis que aquí está pintado y todo qué bonito cuando las cosas tienen en su sitio lo ponéis así un rango tanto raro que esto sea el yo voy a comer una vez que pasa pues no me noto nada raro vale helio las cartas de personaje vale hay 112 cartas un mazaco muy gordo muy gordo gordo vale por el dorso amarillo y otras casas otras cartas pero son para el modo automa la baraja es muy 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 bien y es importante que la baraja es muy 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 bien con todos sus muy vale las ponéis aquí en el centro porque también tienen su sitio y sacáis dos cartas al azar en cada localización júpiter marte la luna y el instituto vale me resulta un poco raro que sea júpiter marte la luna y el instituto o sea vale las cartas las ponéis dos en cada localización dejando que se vea sólo el nombre no pasa nada porque la podéis consultar siempre que queráis vale pero simplemente para que sepáis los puntos de victoria el color de la carta y el nombre 222 y dos cogeis cada uno vuestro marcador de nave y lo pone aquí en el medidor de flota en el cero ok he puesto sólo un jugador pero si los que jugadores que se hay todas las visitas al cero el dado el marcador de soberanía la ficha es una manera que está muy chula parece de metal pero no el de platiquete vale y a cada jugador le dais sus cubitos de lo diré lo diré lo diré lo diré de los cubitos de influencia vale que tiene 10 que el jugador y roba cinco cartas al azar esto no se ve la tengo puesta así para que las veáis pero esto en secreto una vez hecho todo esto el juego dice que al azar escoge una ficha vale de casa al azar mis cojones yo soy el azul cojo la ficha azul que yo cojo el azul y me toca la ficha amarilla no eso es eso eso no puede ser eso me da todo el toque así que coger la ficha vuestro color y ya está la ficha de casa a vuestro lado token de jugador inicial que es la lunita está la de que se enamoró el toro para mí y a jugar en amanecer rojo vamos a jugar turnos indefinidos hasta que se provoque el final de partida por varias cosas que se pueden probar que luego las veréis no queráis ser ansioso y saberlo antes de tiempo vale y vamos a intentar conseguir la mejor mano de cartas posible vale vamos a intentar cambiar carta para que al final de la partida vamos a puntuar las cartas que tengamos en la mano que siempre van a ser cinco vale y vamos a intentar puntuar la mejor mano de cartas posible que se compren entre ellas el que más puntos hagan con la carta que se ha quedado al final de la partida ganará antes de explicaros que se hacen el turno voy a explicar la fisionomía o la anatomía de una carta que viene hablo por favor las cartas están diferenciadas por distintos colores aquí tengo una amarilla una azul y una roja pero hay más hay violeta hay rosas y marrones hay negras y blancas un montón de cartas vale lo primero que hay que saber que este es el título de la carta el nombre los puntos que nos van a dar al final de la partida si esa carta está en nuestra mano vale la habilidad que se ejecuta sí o sí que es esta de aquí cuando esta carta la jugamos al tablero con lo que explicaré en el turno cómo se juega vale cuando soltamos esta carta se activa esta habilidad de aquí vale y lo de abajo son puntos adicionales que nos puede dar la carta al final de partida aparte de estos de aquí arriba vale si cumplimos alguna condición por ejemplo cinco puntos por cada azul vale esta carta nos va a dar 20 puntos al final de partida y si tenemos azules en nuestra mano pues cinco puntos adicionales por cada azul está aquí explicado con letra y normalmente aquí veis la franquita de aquí os indica que necesita esa carta para ser potenciada desde está diciendo que se potencia con las azules está por ejemplo de aquí te da 35 puntos al final de partida y te da menos 15 puntos al menos que estés con orión virga o peleus vale que son estos personajes de aquí si los tiene no te resta que los tienes que no los tienes pues te resta y esta carta aquí nos da 8 puntos y 11 si no está con grises veis que tenemos al gris aquí tachado pues si no está con grises 11 puntos más y si no está con amarilla 11 puntos más vale o sea resumiendo título puntuación al final de partida la habilidad que se ejecuta si soltamos la carta y el bonificador al final de partida si cumplimos la condición sabiendo cómo funcionan las cartas el juego es muy sencillo al final es soltar cartas y coger cartas que mejor nos interese para que las cinco cartas se potencien entre ellas vale el turno muy sencillo podemos hacer una de dos cosas posibles acción de liderazgo que básicamente es cambiar una carta por otra podemos una carta de nuestra mano la que queramos y soltarla en una localización por ejemplo de soltar el dancer aquí en la luna vale recordar que siempre que soltamos cartas se activa la acción de aquí que pone obten 1 de helio 1 de helio para mí vale si tienes dos o más personajes rojos aparte de éste revela los para obtener 2 helios más pues si en mi mano tengo más más rojos los mostraría digo que tengo 2 y me llevo más como en este caso no tengo pues ya está vale soltar una carta en la localización que queramos y ahora robar una carta de otra localización distinta vale si suelto aquí puedo robar esta esta o esta vale muy sencillo me voy a llevar al músico a mi mano por último vamos a activar la bonificación de la localización donde nos llevemos la carta se ha soltado la carta roja aquí la activo y si quiero por ejemplo a nero pues activo el instituto vale si cojo la de aquí activo júpiter activo puedo activar marte la luna con la luna no porque la suelto ahí vale y el instituto activamos la localización donde nos debemos la carta los beneficios son muy concretos vale y muy sencillos júpiter beneficios y el resultado aquí avanzó aquí vale martes y ha suelto en martes cojo 1 de helio si la suelto la luna me llevo el marcador de soberanía que esto activa mi carta de casa en este caso cada vez que obtenga la ficha de soberanía avanza 1 el marcador de fluta como he obtenido esto avanzó aquí básicamente y el instituto lo que hacemos es que cogemos un cubito y metemos un cubito aquí en el instituto si al soltar la carta no nos interesa ninguna de las otras tres localizaciones siempre podemos robar la carta al azar lo llevamos al azar a nuestra mano y listo qué bonificación nos llevamos en ese caso pues tendremos que tirar el dado y lo que nos saliera en lo que nos llevamos vale el dado tiene varias cosas como si activaramos júpiter o sea avanzar allí meter cubitos en el instituto obtener el lío la ficha soberanía esto la cara x es descartar una carta de aquí bueno me interesa robar está aquí abajo voy a quitar esta esta cogemos y la quitamos del juego la que descartamos vale y luego está el ojito a escoger una carta aquí y desplegarla donde nosotros queramos por ejemplo aquí si llega nuestro turno y ya estamos súper contentos con las cartas que tenemos y en la partida todavía no se ha acabado vale y queremos seguir jugando porque no se ha provocado final partida la otra acción que tenemos es en vez de soltar carta y coger carta es mira yo mi mano no la toco porque está muy bonita lo que hago es cojo una carta del mazo y la coloco donde yo quiera por ejemplo aquí y me llevo la bonificación de la localización donde la coloque vale que se llama la acción de explorar y ya está y ya está el juego no tiene absolutamente nada más vale dos opciones acción de liderazgo o sea soltar una carta donde queramos activar la localización donde hemos soltado activar la carta y llevarnos otra carta de otra localización o del mazo y tirar el dado vale o si no queremos soltar más cartas coger una carta del mazo colocar la localización que queramos y obtener la bonificación de esa localización ya está vamos a ir jugando así turno tras turno hasta que se provoque el final de partida la partida acaba cuando se produce la regla de los siete vale los siete magníficos que es que entre todos los jugadores vale se produzcan estas tres coincidencias que un jugador haya llegado al 7 del medio de flota que haya siete cubitos de un jugador en el instituto o que un jugador tenga 7 de helio vale si se producen estas tres coincidencias se acaba la partida se acaba también si un solo jugador vale cumple dos de las tres condiciones o sea si yo solito tengo 7 y 7 ahí se acaba la partida automáticamente se acabaría la ronda en cualquiera de los dos casos se acaba la ronda hasta jugada hasta el jugador inicial vale para que todo el mundo juegue el mismo número de turnos y puntuamos lo primero que vamos a hacer para puntuar es activar la habilidad de final de partida que tienen algunas cartas que este simbolito aquí si en nuestra mano tenemos cartas con ese simbolito vale por ejemplo esta que dice elige un color distinto al plateado y obtengo uno de helio por cada carta de ese color en marte vale la vamos activando vale empezando por el jugador inicial activamos todas y luego ya puntuamos los puntos sumamos los puntos de las cartas vale más los bonificadores que hayamos cumplido al final de la partida en nuestra mano vale apuntamos aquí los puntos que hayamos conseguido en el medidor de flota cuanto más lejos más puntos cada ficha de helio son tres puntos 10 puntazos para el que se haya quedado con el marcador de soberanía toma ya tío 10 puntazos por la ficha esa puntuamos los cubitos del instituto el que más cubitos tenga juego de mayoría vale el que más cubitos tenga cada cubito suyo le va a dar cuatro puntos el segundo va a puntuar dos puntos por cada cubito y el tercero va a puntuar un punto por cada cubito puede ser que por circunstancias de la partida acaba en la partida con más de cinco cartas vale el límite de cartas al final de partida es siete puedes tener más si pues tener todas que tú quieras pero por cada carta que supere a siete son diez puntos menos sean las la octava carta te va a restar diez puntos la novela te va a restar otros diez puntos la décima otros diez puntos y así sucesivamente cuidado con eso después de todo esto el que más punto de victoria tenga ganará este amanecer rojo despedimos un dos ya sabes cómo se juega esto es muy 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 sencillo de mecánicas mano de carta suerto carta y activo cojo carta y activo donde he cogido ya está y va buscando tu mano perfecta es que no tiene absolutamente nada más nada más vale y con eso ha salido un juego que nos ha gustado bastante 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 a mí me ha gustado mucho 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 porque 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 no me suelen gustar los de building esto es un de building tiene esencia no sé al final está potenciando tu mano pero no está potenciando tu mano para usarla sino para puntuar mejor me ha recordado un montón al fantasy real más falta si los real más como se diga eso vale que al final te centras en dos cartas que tengas en tu mano intenta potenciarla pero cuidado que la que coja intenta potenciar con otra que tenga y que se comben todas traigas es un juego con veros pero yo he visto algo tan 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 con veros en cartas que se cruzan entre sí desde que saltamos ayer la comba en el colegio pues lo mismo es súper con veros súper re jugable porque nunca te van a tocar las mismas cartas vale en juego que va muy 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 bien a 2 a 3 y a 4 y que llega hasta 6 jugadores que eso me ha gustado muchísimo no hay una p infinito aunque jugáis a 6 hombre la partida se hace más lenta 6 que a 2 pues por supuesto que se hace más lenta 6 que a 2 tienes 4 jugadores por delante o 5 jugadores por delante tuya y a 2 te solo tienes uno pero es que los turnos son muy rápidos es suelto cojo cartas y mientras te llega otra vez ya sabes tú qué cartas quieres coger vale o qué que de dónde quieres con la carta porque esa es otra suerte cojo esa carta que me viene bien pero es que también me viene bien coger la carta de la luna porque quiere el marcador soberanía o me viene bien coger la carta de la zona azul que nunca me acuerdo ya de júpiter porque quiero subirla el marcador de flota vale bueno voy a coger igual ya la soltaré para coger otra y pim pam 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 otra mira lo que hay ahí debajo a ver si alguien quita esa carta y me la cojo yo que me viene de puta madre para combarla con la otra me ha encantado vale me ha gustado muchísimo no es duro de cojones no es decir que es un juego de dentro de eso no no es un clan no es un nada sin de ese estilo juego para pasar la tarde sabe muy liviano porque al final el liviano tiene su aquel porque tienes que combar las cartas de una con otra pero la mecánica son muy sencillas y se lo puede sacar casi 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 a cualquiera diría yo vale componentes está brutales brutales yo creo que incluso un poco sobre producido vale pero está muy chulo la cuna la cuna está espectacular tiene la cuna roja vale no hemos hecho un boxing pero mirar o sea tiene la cuna roja tío que está mucho tiene modo solitario que no he probado no sé cómo irá vale con automa y demás tiene dos más o exclusivamente para el modo solitario no lo he probado ya sabéis que no soy muy de solitario pero no tiene por qué funcionar mal ya he puesto la caja al revés lo dicho juego que no esperaba nada de él que me lo pillé simplemente por estética no sabía ni de qué iba el juego y que nos ha sorprendido bastante gratamente yo creo que la ha pasado más de una a más de una persona vale de que no llamaba la atención cuando lo ha probado le ha molado si queréis algo así rápido de combo de cartas y demás si os gusta fantasía reims o esto os va a encantar vale las ilustraciones me encanta una pasada twitter facebook instagram campanita like suscribiros comentar suscribiros que llevan un ritmo de suscripción un poco bajito vale hay que llegar a los 12.300 ya venga venga hombre este mes es muy flojito ayudarnos leches a ayudarnos que me voy a poner serio ya campanita like y todo eso chicos amanecer rojo os mola nos mola lo habéis probado adiós